Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a Italo P El día de hoy les traigo un video tutorial Cómo solucionar el error de que los sonidos de TikTok no funcionan Para este error hay varias soluciones que a continuación les voy a mostrar La primera de ellas es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok Estando aquí nos dirigimos aquí a la opción de nuestro perfil Luego nos damos a nuestras tres rayitas aquí arriba que son las configuraciones de nuestra cuenta claramente Bajamos, bajamos y donde dice caché y datos móviles damos clic en la opción de libera espacio Y estando aquí damos clic en vaciar la memoria caché Y luego aquí volvemos a confirmar que vaciamos la memoria caché Esto es para eliminar cualquier error que tenga esa información que se almacena de esa memoria caché Que esté produciendo el error de los sonidos Esto no les va a borrar ni sus videos ni nada por el estilo Simplemente es una memoria de los datos o las imágenes y videos Que la aplicación carga simultáneamente automáticamente Para que no tengas que cargarlos cada vez que ingreses a la aplicación Luego de esto puedes reiniciar tu dispositivo y ver si el problema se solucionó Si no es así posiblemente sea que necesite una actualización en la aplicación Así que aquí nos vamos a Google Play Store Luego estando aquí nos vamos al icono de nuestro perfil Nos vamos a donde dice administrar dispositivos y aplicaciones Nos vamos nuevamente a administrar Y aquí nos van a salir si nuestras aplicaciones instaladas necesitan alguna actualización Y si es el caso de ustedes que TikTok necesita alguna actualización Lo que deben hacer es buscarla Y pues aquí en vez de dar de que como está la mica ya se actualizó Les saldría actualizar La actualizan, la reinician y puede que de esta manera se les haya solucionado el error Otra solución, si ninguna de estas les ha servido Es dirigirnos a los ajustes Luego dirigirnos a nuestras aplicaciones Y aquí vamos a buscar nuestra aplicación de TikTok En los ajustes de nuestro dispositivo La buscamos por orden alfabético Ingresamos en ella Y aquí nos vamos a memoria Vamos a borrar la caché y a borrar los datos En este caso si no me equivoco al borrar los datos Se les cerrará su sesión de TikTok Pero tranquilo, esto no les va a eliminar su cuenta ni nada de su perfil Simplemente va a cerrar la sesión Y ustedes lo que van a hacer es reiniciar A volver a ingresar la sesión en su dispositivo A volver a iniciar sesión Y de esta manera también se les habrá solucionado el problema Y si así no se les soluciona Puede que sea un error interno de TikTok Ustedes ingresan a la aplicación Y aquí en la opción de configuración Que están los tres punticos como ya les dije anteriormente Si ustedes siguen bajando, bajando Donde dice ayuda, dice informar de un problema Al ingresar en esta opción Les sale qué tipo de problemas pueden tener Y qué tipo de problemas necesitan solucionar Nos vamos a temas Vamos a videos y sonidos Luego aquí podemos seleccionar Si es que el video no se reproduce El audio no se reproduce, etc. Pero les recomiendo entrar directamente a sonidos Dar click en no se puede usar un sonido E inmediatamente te empieza a decir Qué tipo de problemas necesitas solucionar Y listo chicos De esta manera se les puede solucionar Este error de TikTok Así que bueno, espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Que tipo de cosas visuales No olviden la Tschampa Así que bueno, espero que este video les haya gustado